¿Qué es el libro de la filosofía? Es un libro de la filosofía muy concreto y tiene unos capítulos importantes sobre la meditación, sobre experiencias transpersonales, pero no es un libro de autoayuda en el sentido de que no tiene recetas y exige, lo que es más importante, exige del lector y lo motiva a, yo creo, hacerse cargo, hacerse responsable de sus problemas. Y la forma en que yo lo propongo es entrando en la experiencia, sin dar recetas. ¿Qué es el libro de la filosofía? Hay gente como ustedes mismos y escuchar estos llamados del sentido. ¿Tiene sentido o no tiene sentido lo que estoy haciendo? ¿Tiene sentido qué pasa? Porque como que sienten, su ser siente, porque no es solo el trabajo, también tienen su vida interior, que hay algo que les llama. Y aquí van a encontrar esas reflexiones que son las que yo tuve en esta aventura al inicio. También a los jóvenes que tienen toda la razón de estar indignados en un sistema que no les ofrece ningún futuro, sino material.